¡Hey! ¿Está aquí una persona así, no? ¡Nos vemos en el carácter, un ticket club, un ticket club, un ticket! ¡Raspa y Gana! ¡Loto que juega divertido con un nuevo amigo y familia! ¡Que juega divertido con un tour justo! ¡Sí! ¡Raspa y Gana! ¡Abo también! ¡Y al instante! ¡Nos vemos en el próximo episodio de mi también, ¡Yarga! ¡Optenemos el tour repetidor de Loto! ¡Aún aquí el logo de Raspa y Gana! Para más información, visita lotoarruba.com ¡Optenemos la página arriba! ¡Facebook! ¡Oh! ¿Posa cuenta de dos y para vivir? ¡Like a boss! ¡Con Loto, la lotería de Aruba! ¡Viradona de la misma vida! ¡Antona, por gusto! ¡Loto, cambiando vida! ¡Loto, no! ¡Buen, vuestros y para no! ¡Loto, cambiando vida! ¡Loto, cambiando vida! ¡Rrrrrrrrr! ¡Vai Gana! ¡Ucarcer que es en Loto! ¡Un juega nuevo colotín! ¡Dos feliz ganador de un autoshofer les raps! ¡Alte Lí! ¡Novó, nobo! Y un gran total de 520.000 florinas, premio de instantáneo Escuchamos los ganadores de un auto nuevo, nuevo Y 520.000 florinas, premio de instantáneo Compramos de que te raspa y ganamos para solamente 5 florinas, un de nuestros corazones Escuchamos el que es fruto En Lutería de Aruba, cambiando vida Feliz anoche, buen menino, sorteo de lote, lotería de Aruba A ver con nuestra promedio de San Brado Buenas noches Sí, buenas noches, televidentes, buenas noches Y si, también nos quiera visitar un buenas noches Nos acompañantes, el controlador de lote, junto con el controlador de gobierno Bueno, cuando se estudian a live de Tele Aruba, canal 13 A ver con un Day Summer 2004 La que nos va a dividir, es ahí que tiene el sorteo de los cuatro dígitos Muchas gracias, Adalán, nos va a dividir, para los primeros premios para la noche Que está el 14 de la noche, que está el 14 de la noche Que está el 14 de la noche, que está el 14 de la noche El primer bolito que te padece, el primer premio 14 para la noche Está el número 2, 4, 0 El último bolito, el primer premio está el número 9, 7 El primer premio de 14 para la noche La que nos va a dividir, para los primeros premios de 14 Seis, ocho, nueve, último bolito de dos premios de 14 Está el número 2, 7 de dos premios de 14 Lónde ya nos va a dividir, para los primeros wisdoms de 14 La que nos va a dividir, se nos va a dividir, para los primeros necesarios de 14 La que nos va a dividir, para los primeros filles vamos a hacer un par de partidos 8 0 un último bolita, Back 4 0 y ahora vamos a hacer el premio Zodiac en el primer de December 2014 6 3 8 última bolita Zodiac 7 para completar el sorteo aquí en octubre de noche finalizando también el premio Zodiac en octubre de noche 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 y en octubre de noche 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 Raspa y Gana, Loto con tu vega divertido con un nuevo amigo y familia Y juega divertido con un tour justo Si, Raspa y Gana, abotame y al instante Mi trabajo comprende mi mejor review sobre mi también, diarga Obtenemos el tour repetido de Loto en un ating el logo de Raspa y Gana Para más información visita lotoarroba.com Página arriba, Facebook